Seguimos en el programa de esta noche y como ven, por la medalla que tengo en la mano, vamos a hablar un poco de deportes. Esta es la medalla de plata de los mundiales de policías y bomberos que se han ganado tres zamoranos que estuvieron allí corriendo la media maratón. Son Rubén Mena, José Cívicos y José Manuel Domínguez, tres policías municipales que estuvieron en Estados Unidos compitiendo, como les digo, en este mundial para policías y para bomberos, en el que participan bomberos y policías de todo el mundo y se han traído nada más y nada menos que la medalla de plata. Esto es importante, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que estamos contentos con ello, pero bueno, lo más importante fue la experiencia, el haber disfrutado de la carrera, el haber disfrutado del ambiente y tal, y bueno, luego ya haber tenido el premio, pues oye, la verdad es que ilusionados, ilusionados, sí. Bueno, la medalla es de Rubén, se la voy a devolver a su legítimo propietario. Quiere que me la cuelgue, pero creo que no va a ser hoy, que yo no corro ni nada, yo no me gano las medallas. ¿Te gusta estas cosas? ¿Ah, sí? ¿Te gusta? Sí, toma, venga, que te la pongas. Bueno, bueno, venga, luego si quieres al final, no, 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 al final me gano una multa, me están amenazando con la multa. Bueno, Rubén, me han dicho tus compañeros que tú eres el que mejores marcas tienes, entre los tres un poco, a ver, cuéntanos, ¿cómo fue la carrera en Virginia? Bueno, la carrera fue dura desde un principio, por la humedad, por el calor que hacía en esos momentos, y se hizo dura al final, porque yo personalmente en el 10.000 lo pasé mucho mejor y a tiempos que yo creía que iba a hacer la media maratón, pero al final se fue un poquito debido a esa humedad que hacía el 95% y el calor luego, aunque la carrera era a las 7 de la mañana, luego se hizo duro a partir de... y también, claro, el relieve que había, que era mucho sube y baja, entonces fue bastante dura, por así decirlo, pero bueno, se hizo lo que se pudo. Cuéntanos un poco, ¿cómo era la clasificación? Porque habéis traído la medalla de plata en una clasificación que es por equipos, ¿no, José Manuel? Sí, en este caso nosotros hemos traído la medalla de plata por equipos, que es donde competíamos, bueno, competíamos individualmente también, que ahí no pillamos nada, ¿no? Ahí ya pillamos... Estaba complicado. Estaba duro, estaban los mexicanos en la categoría de José y de Rubén, y bueno, en mi caso los chanchas son muy duros también para cogerlos, pero por equipos es donde hemos conseguido la medalla de plata. La forma es de... el equipo puede ser mixto de policías y bomberos o de policías o de bomberos. Y en mi caso, por ejemplo, competí con un policía nacional y con un bombero en mi equipo y ellos compitieron con otro compañero, un policía local de Valencia. Estáis en categorías diferentes, ¿no? Tú en una categoría y ellos dos en otra categoría. Podríamos competir juntos por el tema de la edad. O sea, la categoría a la que podíamos competir era inmediatamente anterior o posterior a tu edad. Y yo con ellos le saco... No lo vamos a decir, ¿qué más? No, cinco. El caso es que no podíamos competir en la misma categoría y de hecho por eso fue que corresemos con equipos diferentes. Y luego el baremo para esa clasificación, ¿cómo se hace? Pues cogen a los tres de cada equipo y dividen los tiempos. Entonces, suman la media y ahí es donde se saca la clasificación, claro. No sé si esperabais conseguir la medalla de plata o ya pone cara José Manuel de sorpresa total. No, hombre, es complicado. Nosotros siempre vas con algo de expectativas, pero es complicado. Entonces, lo importante era participar, hacerlo lo mejor posible. Y luego surgió la medalla bien recibida. Pero, bueno, era complicado. Nosotros sabíamos que era complicado y hasta el momento no supimos nada, claro. ¿Cuánta gente tomó la salida? No sé si salíais todas las categorías a la vez. Sí, éramos unos 400, 300... Sí, unos 400. Ellos dicen, él dice que veía difícil lo de la medalla, que no era esperado. ¿Y tú ponías cara de póker totalmente? Yo no, te lo tomo de póker y de repóker. Yo, es que además he tenido un año fatal, porque competí con, todavía lesionado, con una fastitis que he venido arrastrando desde noviembre. Había entrenado no lo suficiente, no todo lo que yo quería entrenar. Con lo cual, había hecho mucho gimnasio, pero poco fondo corriendo. Con lo cual, aquí además hay mucho nivel y no me esperaba ni mucho menos. O sea que, bueno, tuve un buen día, corría con un buen equipo también, porque estos dos chicos corrían bien también. O sea que, genial, muy bien, a mí me salió redondo. ¿Y las marcas qué tal? No sé si son reseñables o, bueno, da igual. Las marcas, se pueden, sí. Yo contento con la marca, personalmente, pues no es de las mejores que tengo, pero, oye, también con la dureza, si no la corres tampoco puedes decir tal. Pero bueno, yo personalmente hice una hora diecisiete, cuando habitualmente hago menos, pero, claro, lo ves así y dices, pues vaya. Pero las cuestas el calor, ¿no? Claro, eso todo suma. Yo personalmente corré y pues como habitualmente corro y hago marcas mucho mejores y lo di todo, por así decirlo. Que mejor yo no puedo hacerlo. Claro, yo hice hora diecinueve, por ejemplo, igual, lo que pasa es que se paga mucho el perfil, la humedad que había y, bueno, contentos, pero es eso. El perfil es que había muchas cuestas, la verdad. Es que era un sube y baja por un bosque, corrimos, no sé, por asfalto correríamos cinco o seis kilómetros, más o menos. El resto fue un bosque y era sube, baja, sube, baja, sube, baja, muy duro, muy duro. ¿Conocíais el recorrido, el circuito o cuando habéis llegado allí dos días antes o el día antes, no sé cómo ha sido la historia? Nada, 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 lo hemos visto físicamente en vivo el día de la carrera. Lo habíamos visto, sí, sí, lo habíamos visto sobre papel, que veíamos los picos que hacían y ya íbamos sobre aviso de que aquello iba a ser muy duro. Pero nos lo hemos encontrado el día de la carrera, o sea, sabíamos por dónde andaba, nos hemos movido por allí unos días antes que hemos estado, pero no teníamos muy claro por dónde andaba, dijimos, era por aquí, no será, y, bueno, era la leche, aquello fue duro, fue duro, sí. Bueno, contándonos por qué decidisteis ir hasta Virginia, hasta Estados Unidos a participar en estos mundiales. Bueno, ya habíamos participado el año pasado en un europeo y la verdad es que nos gusta competir corriendo y fue una oportunidad muy buena, que fuera en Estados Unidos, la experiencia, nunca habíamos corrido un mundial y teníamos ganas de hacerlo. Y luego, claro, la zona es bonita, también se aprovecha luego ya a visitar por allí Estados Unidos y tal, y nos animamos, lo habíamos planteado ya con tiempo y nos hacía ilusión a los tres. Entonces, lo habíamos hablado y, claro, poco a poco estamos en el entrenamiento y nos inscribimos y lo hicimos. ¿Y habéis decidido a la media maratón? No sé si había más posibilidades de otras pruebas o cómo... Sí, hay, bueno, lo que a nosotros se refiere está el cross también, pero también lo tienes que entrenar, ¿no? Vista también. Vista, sí. Yo, en mi caso, era a la media maratón. Con la media maratón va más que sobrado. O con la fascitis, madre mía. Con la fascitis, sí, sí. Con la fascitis y sin haber casi... Bueno, por eso para mí fue un logro importantísimo. Porque tuve que superar una serie de problemas con los que... Además, es que desconocía si podría terminar la carrera. Es que iba con el riesgo consiguiente de dejar tirados a los otros dos del equipo. O sea, era una presión añadida. En fin, o sea, que yo para mí fue... Bueno, para todos, ¿no? Porque todos acabamos súper contentos. Pero en mi caso yo me exploté allí porque es que me tuvieron que parar. Sí, sí. Sí, sí. Hubo buena celebración. O sea, que saliste corriendo y te hacías otra media. Aquello fue increíble. Me lo pasé bomba. La verdad es que... ¿Qué hizo José Manuel? Porque parece que no nos lo quiere contar. A mí me dio mucha vergüenza. No te digo más. Yo que soy vergüenza. Por sí. Me dieron hasta la antorcha de los gos. Sí, sí, pues sé con la antorcha, sí. Con la antorcha de los gos. A mí me quieren poner la medalla. Ahora ya lo voy entendiendo. Sí, sí. Es que se me está quitando la vergüenza. No está con la vergüenza. Bueno, decía antes José que lo mejor o una de las mejores cosas es la experiencia que vivís en una cita así, ¿no? ¿Qué supone? No sé. Cuéntanos un poco cómo es el ambiente de unos mundiales de este tipo. Pues bueno, comparado con los europeos yo creo que son mucho mejores. Porque yo solo había participado en europeos por estar más cercanos y tal. Y oye, también es un dinero viajar. Y claro, ir a un mundial sí que es verdad que estuvo mucho más preparado. Se ve un ambiente que no se suele vivir porque hay mucha gente. Hay una zona reservada para este tipo de eventos y tal. Y la verdad que estaba muy bien en ese aspecto. La verdad que los americanos se lo curraron, por así decirlo. Y por lo demás, oye, vas, ves, como dice Fran, todo Estados Unidos y tal. Ya que vas y no verlo, pues estaba muy bien, la verdad. ¿Aprovechaste las vacaciones ya de puestos o cómo habéis hecho para organizar los turnos? Porque claro, un viaje así no se hace en un par de días. Pues, hombre, eso también tenemos que dar gracias a nuestro jefe. Porque si no, somos del mismo grupo. Somos siete, ocho personas. Claro, y tiene que autorizar que podamos ir tres de esas ocho personas. Entonces, también nos ha felicitado la jefatura en ese aspecto. Y estamos muy agradecidos por ello, claro. Y además que aprovechamos para felicitarle que ha sido papá. Ha sido papá ayer. O sea que desde aquí le mandamos un abrazo. Vamos a quedar bien como sea. Sí, sí, no, no, aprovechamos ya. Tenemos ya medio, pues nos aprovechamos de él y felicitamos a nuestro jefe y a su mujer. ¿Al bebé? No lo sé, lo desconozco. No sabemos, bueno. Felicidades igual, ¿eh? Felicidades a los dos por el nacimiento de su hijo. Bueno, no sé si sois los únicos zamoranos que habéis participado en un evento de este tipo. Si conocéis a alguien más que haya ido algún año más. ¿Algún bomberos? Yo sé que bomberos han acudido a algún europeo. Me parece que en el que hubo en Tenerife, cuando estuviste tú en el de Tenerife, hubo bomberos que acudieron allí. Sí, pero policías, no. Esperemos que el próximo año se animen más compañeros, bomberos, policías, nacional, policía municipal, guardia civil. Esperemos que haya más participación, sí. Porque la verdad es que la experiencia lo merece. Y además, ¿podríais aprovechar y entrenar juntos? No sé, ¿vamos a preparar un equipo de policías y bomberos de alguna especialidad? Es algo que la jefatura podría valorar, sí. Si se podría hacer algún equipo conjunto y salir de aquí con los equipos hechos. No tener que andar buscando. Pues la historia es llegar allí y buscar también a gente que complete el equipo, ¿cómo hiciste? Esto lo tienes que hacer previamente. A la hora de inscribirte, tú te inscribes individualmente y después, posteriormente, si quieres competir como equipos tienes que preocuparte o bien de poner tú el equipo o hacer tú el equipo o ellos te facilitan la posibilidad de que te dejan en el sistema y aquellos que estén como tú, pues te van acoplando. O sea, que ellos te facilitan también esa opción. Lo que pasa es que es complicado, claro, porque si ya está mal que entre nosotros, o sea, a nivel nacional, tengas que andar llamando a un compañero y colocarte con ellos, añádele el hándicap del idioma. Que des con un inglés que, bueno, tiene que ser la pera. Que sería una experiencia. Claro, no, no, es que es un problema, porque dominamos el inglés lo justo. No es que no controlemos, pero lo justo. Habla con, estate al tanto, no sé, sería un problema más, ¿no? Pero bueno, se podría arreglar, tampoco es algo que no se superara, seguro. Con buena voluntad, apagamos un fuego donde sea. Hombre, por favor, a nosotros, no hay problema. Los problemas se solucionan todos. No sé si os dio tiempo también a ver competiciones de otras especialidades o de otros deportes o tampoco hubo mucho tiempo para más. Yo, realmente, lo único que hemos visto, creo que era de pulsos. El de pulsos, sí. ¿Pulsos? Pulsos, sí, sí. Sí, menudo brazos. Había mucha... Eso hacía una moda entretenimiento en el tiempo libre, ¿no? Yo creo que no era competición, era competición. Y había medallas. Había medallas, sí, sí. Pues entonces, sí. Es que, como decía Rubén, hubo... Como teníamos... Bueno, esto es como unos Juegos Olímpicos, pero de policías y bomberos, y en Estados Unidos, como decía Rubén, se lo montan muy bien. Y en la zona en la que estaba la zona de, bueno, de acreditaciones, donde se daban las medallas y tal, había una zona habilitada en la que había actividades de todo tipo. Y ahí se hacían, entre otros, este tipo de... Otros deportes, entre comillas, ¿no? De pulsos y estas cosas. Y allí vimos este que fue muy curioso, porque es que era... Eso sí que habían ido al gimnasio y no tú. No, no. Te pasaste por el gimnasio. Lo de gimnasio mío era de poca cosa, comparado con aquel. Aquel no lo necesitaba. Madre mía, ¿no? O sea, ¿y de verdad? ¿Alguno se partió el brazo o no? A ver, cuéntanos. Vamos a ver, si participo yo me rompen, pero yo creo que no. Bueno, tenían un brazo y parecía una pierna mía. Digo, madre mía. Era un poco exagerado, yo creo. De todas formas, sí. Demasiado gimnasio ya. Hay que tener un límite para esto. Es la única competición que vimos, porque claro, realmente nosotros hemos ido y... El día que hemos estado, José Manuel fue unos días antes, nosotros hemos llegado y nos ha estado enseñando Washington, por así decirlo. Pero es que además no hemos ni podido decir, vamos a descansar, vamos. No, no, hemos estado pateando, por así decirlo, por la ciudad. Todo el rato sube o baja, un lado a otro y es que es lo que hemos hecho. Y realmente pruebas no hemos ido a ver porque nos ha dado tiempo. Y la prueba, la nuestra, era la que terminaba, la última de los juegos. Y yo al día siguiente me tuve que volver, o sea que... O sea que cerraba aquello, por eso te dieron la antorcha y por eso, ¿no? Te estoy ya... Te estoy haciendo ya idea. Disfruta de ella. Sí. Vino de refilón, pero bueno, estuvo bien. Estuvo bien. Otra experiencia más, ¿verdad? Sí, sí, sí. La verdad que sí. Bueno, chicos, el europeo del año que viene, ¿sabemos dónde es? En Nueva. Lo van a hacer en España. Ah, o sea que encima lo tenemos fácil. Lo tenemos cerquita, para que se acerquen más compañeros. Eso es. Lo del equipo, mirad a verlo, ¿eh? Venir preparando... Miradlo ya. Serlo cerrando como sea. Eso es. Bueno, seguís entrenando, seguís haciendo carreras populares, porque vuestro entrenamiento también forma parte de vuestro trabajo, ¿no? Entonces, bueno, la preparación física sí que es habitual. Claro, la preparación física en nuestro trabajo es importante. Y luego, además, como hobby, nos gusta bastante y sí, nos apuntamos normalmente a carreras populares, los domingos, tal, y bueno, es... La siguiente, ¿cuál es? ¿Alguna en el calendario o no? Yo tengo pensado correr una en Salamanca, es de 10 kilómetros, y Rubén va a correr otra que está inscrita una media maratón. La media de Valladolid, ¿cuándo es? El 20 de septiembre, creo. Va a ser calorcito, ¿eh? Bueno. Después de lo de Virginia, cualquiera. Eso no es nada. Esto ya está subido. Chupado. Chupado. Intentaremos ahí a empezar un poco la temporada, porque ahora hemos estado un poco de parón y volver a empezar un poquito. Muy bien, chicos. Yo voy a correr una Guardia Civil, digo yo, que es aquí. Es que es aquí en Zamora, así que hay que colaborar también. Yo correré seguro también. Sí, sí. Y vosotros dos, fijo, ¿no? Seguramente, sí, sí. Ahí nos vemos. Sí, claro. Pero esto, ¿qué guardia? Efectivamente. Si no tenemos, si estamos trabajando y no se puede, pero bueno, se puede hacer algún cambio, intentar hacer algún cambio para poder correrla. Estar allí. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias, enhorabuena una vez más y ánimo para seguir representando a la Policía de Zamora en los Mundiales. ¡Gracias!